Una picha, ah no, el muelle de un resorte alcanza estirado 5 tercios de longitud inicial. Si estirado mide 4,5, ¿cuánto mide en reposo? Un muelle, no una picha, eh. No me des excusa, toma el libro y cuenta fórmula. Corre. Muy mal. Viene la inorgánica. Bueno, eso me refiero, sí. Que, con lo de lo de huevo, con lo de esto lo tengo un machacado, ¿verdad? No, pero ya te explico yo lo que tienes que hacer hoy de eso. Ah, vale. Para que no te duela tanto. Pero, para que no me duela. Pero vaya poquito poco. Y Rae, si tienes 5 partes de 3, mide 4,5 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide cada parte? 4,5 entre 5. Que es 0,9. ¿Vale? 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Y, como dice que normal, medirá 3 de 3. Sire en par más. Entonces, sire en par más, va a medir 3 por 0,9, 2,7. Nah. Así tú no sé lo que vas a hacer. A ver, esto no se hace así. Te lo vuelvo a repetir. Tienes que darle la vuelta y multiplicarlo por el número. Esto sería 0,9 por 3. ¿Vale? Venga. Ahora vamos por el que a mí me gusta. Por la niña que sale con dinero. Ya veo como...